Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nueve en punto de la mañana, arrancamos este día martes. Hace muchísimo, pero muchísimo frío, les quiero contar. 5 grados, 2 décimas, esa es la sensación térmica. El pronóstico del tiempo indica que vamos a tener por ahí aquí en Capital y en Gran Buenos Aires alguna que otra llovizna durante la tarde-noche. Lo cierto es que va a haber mucho, mucho viento, así que a brigarse, a salir emponchados porque se siente la baja temperatura aquí en Capital y Gran Buenos Aires. Hoy un programa súper, súper completo. Algunos padres ya tienen a los chicos en casa, porque en la provincia muchos de ellos han empezado en algunas provincias las vacaciones de invierno, con lo cual un programa para ver en familia. Vamos a estar hablando de un tema central que tiene que ver con el acoso escolar, con una preocupación que es cada vez mayor, que obviamente afecta a los chicos, afecta a su rendimiento escolar, afecta a sus relaciones entre adultos y niños, afecta a las relaciones entre los amigos. Obviamente esto afecta también a los adultos que no saben cómo encarar, que no saben qué hacer, cómo afrontar esta situación. Vamos a hablar con un especialista, vamos a hablar de la convivencia, vamos a hablar del diálogo, de estas dos palabras que lamentablemente en estos últimos tiempos hemos olvidado. También vamos a estar hablando de la sífilis congénita. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se detecta? También será tema del programa de hoy. Y otro de los temas, obviamente, muy pero muy importante, tiene que ver con el VIH-SIDA. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Cuáles son los análisis de sangre que están disponibles para poder detectar esta patología, esta enfermedad? ¿Cuáles son los tratamientos también que están disponibles? De esto hablaremos hoy también, pero les quiero contar que a propósito del sueño y a propósito del rendimiento, que hay una relación directa, en la encuesta de la semana, de esta semana, como ustedes ya saben, en www.tvpublica.com.ar, que es nuestra página web, les estamos preguntando cuántas horas dormís por día. Siempre, y uno entiende que 8 horas sería lo lógico, 8 horas sería lo que uno debería de dormir. En la práctica, muy pocos lo logran, ¿eh? Y los adultos especialmente dicen que con 5 o 6 horas se arreglan, que por la cantidad de horas que tienen que viajar, las exigencias del trabajo no logran más que 5 y 6 horas por día. El día viernes vamos a estar analizando este tema, pero en un ratito nada más le voy a preguntar a Sergio, ¿cuánto tiempo deberían dormir los chicos, por ejemplo? Que también es otro tema, no es lo mismo que los adultos. La primera nota que vamos a presentar hoy aquí en el programa tiene que ver con una iniciativa del INTA que se llama Pro Huerta, que es muy pero muy interesante porque lo que intenta es llevar un recurso más a familias o a grupos vulnerables, carenciados, que no acceden fácilmente a la alimentación y que a partir de esto logran y tienen un recurso en tierras fértiles que gracias a Dios que los adultos tenemos en nuestro país, tienen la posibilidad de cultivar sus propios alimentos para justamente empezar a desarrollar su pequeña economía familiar. Lo vemos. El Pro Huerta asiste con semillas, con capacitación y con otros componentes como por ejemplo el rulo de aves, como productora de huevo y como productora de carne, la asistencia técnica a las huertas, frutales es otro componente más del programa y en lo que es la capacitación en lo que es alimentación. La idea es apoyar técnicamente los pequeños emprendimientos y las familias para autoconsumo. Lo ejecuta INTA y es un programa del Ministerio de Desarrollo Social y INTA. Lo que hace la familia es ejecutar la acción, es decir, ellos ponen la mano de obra, ponen el terreno, ponen el trabajo, eso es lo que está haciendo la familia. De pronto en la época del 2001-2002, que fue muy grande la desocupación, a través de la huerta comenzó la gente a trabajar en su propia casa. De pronto, en principio para tener la comida, lo básico, y luego proyectarse en algo más en la venta. La gente iba en ese momento a pedir una chapa, iba a pedir una bolsa de alimentos y nosotros los invitábamos a la huerta. Y la gente nos decía, yo trabajé cuando era chico en la huerta, o vi a mi papá, a mi abuelo, porque también esta es nuestra historia, esta cosa de que venimos de hijos de italianos, de hijos de gallegos, nietos. ¿Y quién no recuerda al abuelo, o al padre, o a la mamá, cuidando la huerta o las gallinas? Lo que les ofrecemos a la gente, o por lo menos tratamos de lograr, es un grupo de pertenencias. Ese grupo de pertenencias es increíble cómo cambian las personas. Lo que hacemos en las reuniones, en los barrios, en las sociedades de fomentos, en las parroquias, donde nos toque trabajar, es que la gente se solidarice entre sí. No es que trabaja una persona. Podemos trabajar toda la familia, tenga chicos. Chiquitos, adolescentes, adultos, adultos mayores, los viejos, ¿no? Son los que nos pueden enseñar, transmitir. Y lo que descubrimos a través del Pro Huerta, sobre todo en ese momento, pero bueno, esto se va continuando siempre, tiene que ver con la solidaridad. Fue maravilloso ver eso, ¿no? Ver que el otro te podía dar una mano. Yo comencé a cultivar para un hotel muy importante de Mar del Plata, y bueno, y ahí me di cuenta lo que necesitaba un chef. Entonces comencé a cultivar cosas diferentes. Yo acá no tengo nada común, todo es de afuera y todas cosas raras. Trabajaba yo, cuidaba las plantas en el hotel, y ahí conocí a una chica que era chef. Y bueno, y ahí empecé a... Primero le llevaba aromáticas de las que yo tenía en casa. Y ahí me dije, bueno, puedo hacer esto. Y bueno, vi un camino más, aparte de mi trabajo en el hotel. No buscamos una fertilización química, buscamos que la gente misma haga su propio abono, devolver a la tierra lo que la tierra nos entrega. Lo que buscamos es una huerta agroecológica donde sea un ecosistema. Por ahí, vulgarmente, no se conoce tan bien el concepto, pero lo que se busca es que haya diferentes especies conviviendo en la huerta. No una huerta comercial, no una huerta de solamente una especie. Que haya muchas especies para que puedan convivir y solas regularicen sus ciflos. Fue muy duro, no fue fácil. Porque yo estaba casi todo el día en el hotel y bueno, pero tenía que hacerlo, por necesidad tenía que hacerlo. Así que bueno, después empecé a producir cada vez más, cada vez más. Y ahora, bueno, ya tengo una cantidad importante y variedades diferentes. En ese sentido tengo todo organizado. Yo no hago, hago la cantidad que voy a vender. Porque yo muestro cómo en poco espacio puedo cultivar y criar aves. Porque todos piensan que esto es un campo y es una casa. Son tres terrenos nada más. Lo que yo hago es para decorar y son hortalizas gourmet. Entonces tuve que capacitarme bastante para eso. Porque todo tiene que salir bien. Bueno, y todo va a salir bien si justamente se nos ofrecen los primeros recursos para empezar a aprender y para empezar a caminar sobre un proyecto que puede ser, como decíamos y como veíamos recién en la nota, un proyecto familiar donde todos participen. Que tiene como fundamental recurso la posibilidad de alimentarnos, la posibilidad de que la tierra nos ofrezca lo que más necesitamos. Que es la alimentación que increíblemente, casi mágicamente, a partir de una semilla uno tiene la posibilidad de tener tomate, zanahoria, lechuga, selga, pinaca, en fin. Una cantidad de situaciones que se nos puede ofrecer que en general por no saber o por miedo o por decir, bueno, yo no lo entiendo, no lo voy a saber hacer, uno no se anima. Y como en todo hay que capacitarse, ¿no? Y seguramente el tomate cultivado en casa debe ser muchísimo más rico que el comprado en la verdulería. Y la cantidad que da, ese es el beneficio que gracias a Dios nosotros tenemos en nuestro país, que de verdad uno se pone y planta una planta de tomate o de lechuga y esto se multiplica y honestamente puede inclusive hasta abastecer a una familia entera, completa, durante todo el año y esto es maravilloso. Bueno, vamos a hablar de otros temas, les quiero recordar, aparte de la encuesta de la semana, yo dormí mal evidentemente a propósito de la encuesta de la semana porque no me salen las palabras, ¡qué horror! En la encuesta de la semana te preguntamos cuánto tiempo dormís por día, pero les quiero recordar que tenemos un medio para comunicarnos que es nuestro mail, que es reddesalud.com.ar y también nuestro Facebook que es www.facebook.com.ar y allí tendrás la posibilidad de ver los programas, notas de interés, pero también tenés la posibilidad de hacerle preguntas o consultas a nuestro doctor Sniec. Sí, y con respecto a la encuesta que es cuántas horas dormís por día, María Sol seguramente hubo varias noches que no pudo dormir cuando recibió la noticia que tenía un embarazo gemelar bicorial, biamniótico y nos pregunta qué diferencia hay entre gemelos y mellizos y qué significa esto de bicorial y biamniótico. La diferencia que hay entre gemelos y mellizos es la siguiente, cada más o menos 80 nacimientos hay uno que es múltiple. Dentro de los nacimientos múltiples lo que diferenciamos son gemelos y mellizos. Los mellizos son los que se forman cuando se unen dos óvulos y dos espermatozoides. Se parecen como se pueden parecer dos hermanos cualquiera, se llaman también gemelos fraternales. Pueden ser muy parecidos como dos hermanos o muy distintos como dos hermanos y pueden tener distinto sexo. ¿Qué pasa con los gemelos? Los gemelos es un espermatozoide que se une con un óvulo y luego de la primera división, a partir de cada una de estas dos células que se forman, se forman dos hijos diferentes. Estos dos hijos tienen la misma información genética, son del mismo sexo, son muy parecidos, son muy parecidos hasta a veces, son iguales y solamente los padres son los que pueden diferenciarlos. Cuando se dividen en la primera etapa, en los primeros días, pueden tener dos placentas y dos bolsas distintas. Y esto es lo que ocurre con los hijos de María Sol. Tienen dos placentas y dos bolsas distintas. Ahora, cuando se dicen gemelos biamnióticos bicoriales, la mayoría de las veces son dos mellizos. Así que puede ser, María Sol, que lo que vos tengas son dos mellizos, aunque también puede ser, y con una muy baja probabilidad, que sean dos gemelos con dos bolsas y dos placentas distintas. Yo no sé, María Sol, si te quedó claro. La verdad que no sé, una explicación increíble, de completa. Yo lo único que te digo, como mamá de mellizos, que aproveches ahora para dormir lindo. Que hace frío, acobachate en la cama, disfruta del sueño, practica y multiplicá tus horas del sueño, porque cuando nazcan los mellizos, eso se va a terminar por un largo tiempo. Va a necesitar mucha ayuda. Así que, hacete muy amiga de tu suegra, hacete muy amiga de tu mamá, de tus hermanas, si tenés, de alguna vecina, porque las vas a necesitar por un tiempo largo, por lo menos hasta los dos años. Suegra como te quiero. Exacto. Viste que en general... Uñada como te quiero. Bueno, no, está el clásico chiste de que no llega la suegra. Yo, gracias a Dios, tengo una suegra maravillosa, pero quiero decir que en general pasa que hay problemas entre las mujeres y las suegras, pero hacete muy, pero muy amiga, porque de verdad va a ser de ayuda. A propósito de los mellizos, antes de irnos a la pausa, este fin de semana justo salió en todos los diarios un encuentro de mellizos en... En Fay Mayá. Exacto. ¿Dónde es? Es en Tucumán, Fay Mayá. Exactamente. Fay Mayá, donde el intendente o los intendentes, porque son dos, son gemelos. Sí. Es un lugar... A ver, los gemelos ocurre, lo que explicamos recién de los gemelos, ocurre al azar. Los mellizos tienen una carga genética. Mujeres mayores de 35 años que ya ovulan de dos óvulos por ciclo o que tienen antecedentes familiares de ovulaciones múltiples, esto produce mellizos. Los gemelos son al azar, como decíamos. Puede ser que los mellizos se parezcan mucho. Lo que puede haber pasado en esta ciudad de Tucumán es que hubo varias parejas con antecedentes de mellizos que fueron a vivir allá y estos a su vez fueron procreando y fueron haciendo una población donde hay mayor probabilidad de ovulaciones dobles. Y que estos se parezcan o no es una cuestión al azar. Bueno, allá hay mucha carga genética de ovulaciones dobles, entonces hay muchos más mellizos. Así que por si acaso no viajen para la zona si no quieren tener mellizos. No es un virus igual. No, obviamente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, son las 9 y cuarto de la mañana, después de la misma vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa y mucho y nos debe de ocupar, que tiene que ver con el acoso escolar y otro de los temas tiene que ver con el SIDA, el VIH SIDA. Ya venimos, no te vayas. Y siempre que te subes tú me llamas, tira la sábana, sal de la cama.